Yo me llamo Liliana Herrero, soy entrerriana, nací en una ciudad muy pequeña, muy linda, que se llama Villa Guay, y soy música. En esa ciudad pequeña, Villa Guay, había un hombre muy importante para mí, que era mi padre, y ese hombre se llamaba Juan José Herrero. Y cuando yo volvía un día de la escuela primaria en bicicleta, iba a la escuela primaria en bicicleta, me caí con la bicicleta, me golpeé la cabeza, me desmayé, y después me llevaron al sanatorio de mi papá, que tenía un sanatorio porque era bioquímico, y estaba todo perfecto, no me había lastimado ni nada. Pero como lo primero que vi fue al cura, porque me caí frente a la iglesia, pensé que me había muerto. Entonces, cuando llegué a mi casa, tenía el piano, y durante años pensé que el piano era un conjunto de notas blancas y negras, y que eso era el cielo, y aún lo sigo pensando. La música siempre estuvo en mí, siempre, para siempre y desde siempre. Yo en los 60 y en los 70 canté mucho, eran los 70 y los 60 épocas y décadas de grandes, grandes transformaciones. Fito lo que me proponía era un canto profesional, es decir, que me pusiera a grabar discos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y eso fue lo que hicimos, él me acompañó hasta el tercero, yo con él hice Liliana Herrero, que fue el primero, 86, 87, no me acuerdo. Después hicimos en el 89 esa fulanita, y después pasó un tiempo más largo en el 95, y por primera vez en una sala de grabación, en la emblemática ION, que es donde se han grabado los grandes discos de este país. Bueno, ahí en el 95 grabamos Isla del Tesoro. Mi vida fue Horacio, mi vida es mi hija, mis nietos, Fito, mis amigos, mis amigas. Y sé que si Horacio estuviese aquí, estaría muy feliz que yo esté arriba de un escenario cantando. Por eso canto, hoy canto por él, y todos los días de mi vida creo que cantaré por él. No me interesan las cárceles de los géneros, no me interesa si yo me inclino sobre el folclore o sobre el jazz, No me interesan esos muros, nunca me interesaron. Voy a ser un Ramón Ayala, ese millonero maravilloso, ya grande, tres o cuatro temas del disco Canción sobre Canción, o sea, de Fito, Fernando Cabrera, Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Eso, una obra de música es tocar el cielo con las manos. Lo primero que quiero decir es que este teatro argentino es una gloria, eso es lo que quiero decir. Entrar al camarín y escuchar la orquesta que está ensayando, para mí ya, yo entro en una especie de nube psicodélica, digamos. Acá se hace un ciclo que se llama Primavera 2021, yo estoy dentro de ese ciclo como han estado tantos otros, y va a continuar, ¿verdad? Va a continuar, no sé, el año que viene, ahora con algunos conciertos o actividades más, pero que es una gran idea, porque es al aire libre, el lugar es hermoso y es gratis. Gracias. 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 Gracias.